De acuerdo con varios reportes recibidos en esta redacción, al PRIAN se le está haciendo bolas el engrudo con la solvencia y el reparto de las ventadas tarjetas violetas. No está funcionando, ya que las reportantes indican que se han enterado que son 2 mil tarjetas, de las cuales no se han entregado ni el 10%, lo que ha generado inconformidad, ya que no están dispuestas a que les vean la cara y terminen dando a tole con el dedo. Una reportante hace hincapié en que la campaña PRIANista no levanta y ya no hayan que hacer para atraer a más personas, pero sobre todo obtener su credibilidad. Y en eso, de entrada, ya está difícil y ahora les está fallando la logística para la repartición de tarjetas, aparentemente por falta de solvencia. Pero no hay bronca, ya les han informado que el presidente va a buscar otros 8 millones de pesos para repartir con las tarjetas. Pero la neta es que ya no hayan cómo hacerle para que la ciudadanía voltee a verlos y tratar de recuperar la confianza perdida. Sin embargo, esa no la recuperan ni con los millones que le están metiendo, ya que ni así logran que la banda deje de verlos como unos aborazados sin corazón. Y es que, pues cada quien se gana sus calificativos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández, informó de Neck in Sunse.